Sería tonto no querer seguir viviendo experiencias solo porque tuve una que no me agradó. Es muy válido el hecho de que tú quieras regresar con una persona después de una infidelidad. Al final de cuentas, se trata de llegar al fondo, de entender qué pasó, no juzgar y entender. Hay muchas razones por las que una persona puede ser infiel y no nada más en relaciones, negocios, lo que sea, y siempre tiene que ver con inseguridades internas. Pero bueno, si tú quieres tener una relación con esa persona, vas a tener que desarrollar la fortaleza para desprenderte emocionalmente de lo que pasó. Yo sé que se dice muy fácil, yo lo entiendo, se dice muy fácil, pero lo que vamos a tener que hacer porque si no, lo único que va a pasar es que si tú regresas con esta persona todavía aferrada a esa idea de la injusticia y del sufrimiento y todo esto, lo que va a pasar es que vas a regresar con esta persona y todo el tiempo vas a estar sospechando de esa persona, todo el tiempo vas a estar preguntándote y qué habrá hecho con ella o con él, todo el tiempo vas a estarte preguntando seguramente la trajo a nuestro lugar favorito y ese tipo de cosas que solamente va a hacer sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Y solo te digo, si así va a ser, mejor no regreses porque vas a estar causando toxicidad en esa nueva relación. Porque tiene que ser una nueva relación, aunque sea la misma persona, tiene que ser una nueva relación en donde haya acuerdos, en donde haya mejor entendimiento, en donde haya mejor entendimiento. Para recuperar tu confianza en una persona, la clave está en recuperar confianza en ti misma. Mira, el problema es que naturalmente el ego lo que quiere hacer es ver hacia afuera. Él echa la culpa a lo que está a mi alrededor de lo que me pasa. Entonces, si yo no tengo dinero, pues es culpa de la economía. Si yo no tengo una buena vida romántica, es culpa de los malditos hombres o las malditas mujeres. Si yo no tengo una buena vida social, es que la gente es una mierda. Siempre la mente está buscando por qué los demás tienen la culpa de mis desgracias. Entonces, tú dices, es que yo soy miserable o es que yo no creo en la amistad por las demás personas porque ellos traicionan, porque ellos hacen cosas. Y la realidad es que desde que tú naces, eres la única persona responsable de tu experiencia de vida. Nadie más. Entonces, de la misma forma, las demás personas son responsables de su propia experiencia de vida en donde nadie te debe nada. Y tú decides cómo interpretar las cosas que pasan. A lo que voy con todo esto es a que, mira, la gente no te hace cosas, sino que la gente simplemente hace cosas. Y tú decides cómo quieres interpretarlo. Tú decides si tomártelo personal. Tú decides si decir, el universo gira en mi entorno, entonces lo que hiciste, me lo hiciste a mí, o simplemente decir, no, lo que hiciste, simplemente lo hiciste por ti, por tus causas, por lo que tú, lo que sea. Y yo voy a aprender de esto y voy a continuar adelante. Pero sería tonto no querer seguir viviendo experiencias solo porque tuve una que no me agradó. Lo que pasa es que el ego hace eso, se protege, se cuida. Pero mientras más hace eso, empieza a amargarse. Empieza a amargarse, empieza a creer que el mundo es un lugar cruel, terrible, feo, peligroso. Y eso no es una buena forma de vivir. Vas a vivir muy mal así. Anímate, aprende de la experiencia y sigue adelante. Hay muy buenas personas allá afuera. Es más fácil decir, es que yo no creo en el amor porque la maldita esta me fue infiel tres veces. Yo no creo que yo pueda, porque la economía, siempre nos encanta echarle la culpa a todo lo que nos rodea. Aquí nadie nació para hacerte feliz. Aquí nada más nosotros nacemos para hacernos felices. Nacemos solos y morimos solos. Así que hay que encargarnos de nuestra propia vida y nuestros propios sentimientos. No esperar que alguien más los mejore. Te recomiendo mucho ir a ver una sesión que tenemos en nuevaconfianza.com. Vea la página www.nuevaconfianza.com. Te recomiendo mucho que vayas a esa página para que veas un ejercicio que hacemos de sanación interior, emocional.